Hola a todos, bienvenidos otra vez a esta serie dedicada a establecer unos buenos fundamentos de Houdini, no me canso de decirlo, basado en el tutorial, no tutorial, en la serie de Madestella de su CGWiki barra Tokeru. En este tutorial vamos a ver cómo podemos formar grupos utilizando VEX y un Attribute Grangle. Para ello, yo aparte de una grid, voy a coger un Attribute Grangle, ya dije, creo que fue en el primer episodio, que este Attribute Grangle, al igual que el PointBot, o el AttributeBot, o el PrimitiveBot, lo que hace es iterar por cada uno de los elementos que yo selecciono. En este caso, el Attribute Grangle, por defecto, es RunOverPoints, quiere decir que el código que yo ponga aquí dentro va a ir pasando por cada uno de los puntos que tengo aquí, que tengo un montón, y voy a poner menos, de hecho, voy a poner 10, 10, ¿de acuerdo? Va a ir pasando por cada uno de los puntos, es decir, .0, 1, 2, 3, y realizando la operación que yo ponga aquí dentro, ¿de acuerdo? O sea, es como un for, los que programen, como un bucle for, en el que vas pasando por cada uno de esos elementos que tengo seleccionados, puntos, primitivas, vértices, y vas realizando el código que yo ponga aquí dentro, lo va ejecutando, ¿de acuerdo? Lo mismo para el PointBot, selecciono donde quiero RunOver, y me va a realizar lo que yo ponga entre esta zona de aquí izquierda y esta zona derecha, lo que hay entre medias, lo va a hacer por cada uno de los puntos y primitivas. Eso es lo primero que hay que tener claro. Vale, tengo el Latibus Brangle, y para formar grupos utilizando VEX, igual que utilizamos en el anterior tutorial un nodo GROUP, en VEX lo podemos hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, le puedo decir, esto es un condicional, si la posición de mi GROUP, punto en X, en el eje X, es mayor que 0, entonces y arroba GROUP, ya le explico esto, le voy a llamar mis puntos, o mis puntos, es igual a 1. Bueno, ya le explico todo esto, y ahora voy a decirle, aquí voy a poner un nodo color, y le voy a dar color solo a aquellos que están en el grupo mis puntos, vamos a ver si me voy a seleccionarlo, ahora sí, mis puntos, le voy a dar un color rojo. Vale, ahí veis que tengo la mitad de la GROUP, esto es el eje X, es decir, aquellos que son mayores que 0, que son aquellos que están, este es el punto 0 en X, con lo cual todos aquellos mayores que 0, mirad, que se han vuelto rojos, porque están en el grupo mis puntos. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Voy a poner el Epic Pen para que lo veáis, Epic Pen, vale, lo primero que tengo aquí es, voy a hacer esto más pequeño, el condicional, este de aquí, que quiere decir que todos aquellos que cumplan esta condición, es decir, que la posición en X, el arroba P.X, es la posición de esta grid en el eje X, es decir, en este eje, ¿de acuerdo? Este es el eje X, este es el eje Z, y este es el eje para arriba, es el eje Y. El eje Z positivo es así, el eje Z negativo es del 0 para allá, el eje X positivo es aquí, y el eje negativo para acá. Tengo los tres ejes. Mi posición en X quiere decir la posición de cada uno de estos puntos en el eje X, lo mismo para el eje Y y lo mismo para el eje Z. Perfecta. Aquí les estoy diciendo que si la posición en X es mayor que 0, es decir, todos aquellos puntos cuya posición esté aquí, en esta zona de aquí, no quitando esta zona de aquí, le voy a meter en el grupo. ¿Cómo se forma un grupo en P.X.? Lo primero que tengo que decirle es Y. El Y, ¿qué quiere decir? Que es un integer. Como el valor va a ser 1, 0, este 1, 0 quiere decir 1, me los metes en el grupo, 0, no me los metes en el grupo. Con lo cual estoy diciendo, si la posición en X de esos puntos es mayor que 0, es decir, todos estos de aquí, todos estos de aquí, entonces me formas un grupo y arroba group. Eso sería genérico, siempre hay que ponerlo. Y de integer y arroba group es la sintaxis para formar ese grupo, barra baja siempre, y después de la barra baja el nombre del grupo, que es mis puntos. El nombre del grupo es mis puntos. El y arroba group barra baja siempre es la sintaxis que tengo que hacer en VEX para generar grupos. Y 1 quiere decir que esos puntos que cumplen esta condición de X mayor que 0 van a estar en el grupo, y todos aquellos que no la cumplan no van a estar dentro del grupo. Con lo cual yo aquí en el lado de color, que le estoy diciendo que ponga rojo aquellos que cumplan que estén en el grupo mis puntos, se vuelven rojos. ¿De acuerdo? Lo mismo si yo cambio esta condición, pues cambiaría los puntos incluidos. Repito, y es de integer, y arroba group barra baja es la sintaxis que siempre hay que poner, y arroba group, perdonad por la letra, barra baja. Esto siempre, y detrás de la barra baja el nombre del grupo. En este caso yo he llamado mis puntos. Y luego los valores que coge esta sintaxis es o 1 o 0. 1 están dentro del grupo, 0 no están dentro del grupo. ¿De acuerdo? Voy a poner esto. Vale. Y el nodo de color estoy diciendo, cógeme esos puntos que yo he seleccionado en el urangle, y me los pones de color rojo. Con lo cual esos que cumplen que su posición en X es mayor que 0 los pone rojo, y aquellos que no los deja blancos. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado. Un saludo. ¡Hasta luego!